Hola estimados y estimadas, ¿cómo están? Bueno, grabo este video y que también va a seguir en audio un poco por las consultas que recibimos de nuestros alumnos sobre las novedades de estos días en Mercado Pago. Esta noticia que salió, que iba a aparecer un nuevo impuesto, que tuvo muchos titulares distintos en los medios y que no quedó del todo claro qué era lo que estaba pasando, si ahora cobraban la comisión. Bueno, queremos contarles un poco qué fue lo que sucedió. También pasa que en nuestros cursos nosotros hablamos y capacitamos sobre el tema de Mercado Pago. Entonces eso dispara muchas cuestiones, pero para que les quede también para compartir, para poder pasárselo a algún emprendedor, algún negocio que esté usando en Mercado Pago y que le pueda venir útil un resumen informativo y que pueda tener claro qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando en estos días con Mercado Pago y por lo menos de nuestra perspectiva, por supuesto. Primero entender que cuando uno configuraba Mercado Pago, que inicialmente lo podía hacer como persona, como vendedor, lo que pasa es uno podía hacer transferencias, al principio en varias cuentas nosotros veíamos para retirar el saldo, o sea, yo podía tener un saldo en Mercado Pago y podía retirarlo de una CBU que sea tanto propia como de un tercero. Eso que era un tercero te permitía hacerlo muy poquitas veces, en mi caso fue solo tres veces y por montos muy pequeños. Cuando yo intentaba hacer un monto de transferencia mayor, directamente me decía que tenía que ingresar una CBU que me sea propia, es decir, cuenta de Juan Manuel en Mercado Pago le puede enviar a CBU de Juan Manuel en un banco. Bueno, desde ese momento y a partir de ese momento yo no tuve ninguna opción más para poder hacer envíos hacia lo que son cuentas de CBU de terceros. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasó? Ahora la funcionalidad va a abrirse para poder transferirle a cualquier cuenta de CBU de un tercero. En los bancos una transferencia de un tercero tiene un impuesto que se llama impuesto al débito y al crédito, que viene del impuesto al cheque del año 2000. Estaba un impuesto que fue por única vez de emergencia, que iba a quedar por muy poquito tiempo y que continúa naturalmente. El punto es que Mercado Pago se ajusta a una legislación que existe desde el año 2000. No es que hay un nuevo impuesto que la FIB le puso una nueva traba, sino que Mercado Pago se ajusta a esta modalidad. Cobrando desde entonces, ahora, por hacer esas transferencias, que antes no podían hacerlas, es decir, no tienen nuevos costos, pero ahora pueden hacer la transferencia hacia cuentas de bancos de terceros. ¿Cuál creemos que es la movida? Ahora le vamos a pegar la planilla de los costos en función de cómo ustedes estén inscriptos en Mercado Pago. En la edición se los pego para que ustedes lo vean. Y acá es importante recordarles que si son monotributistas, si están inscriptos a un sistema simplificado de ingresos brutos, carguen esos datos en Mercado Pago para que no les hagan las retenciones como corresponde. Pero una cuestión muy importante es preguntarse por qué creemos que Mercado Pago lanza esta novedad, este anuncio en este momento. Bueno, porque de repente, si yo, Juan Manuel, tengo un saldo de Mercado Pago y tengo que transferírselo a un tercero, y ese tercero me dice, por ejemplo, vamos a suponer, son 10.000 pesos. Yo le digo, mirá, te voy a transferir los 10.000 pesos. Pero tenemos un cargo que lo puedo absorber yo, que lo puede absorber él. En cambio, si yo le digo, che, ¿tenés Mercado Pago? No, no tengo Mercado Pago. Bueno, hacételo porque te lo puedo transferir de cuenta a cuenta y luego vos retirás a tu propia CBU sin comisión. Entonces es una invitación para conseguir nuevos registros, también esta funcionalidad. Percibe un poco esa cuestión. Y fíjense que la transferencia hacia CBU de terceros está con costo en todos los casos. Es decir, no existe con amigos y como negocio. Es siempre con costo. Entonces, para poder paliar esta situación, de algún modo, nos invita a que cada vez que le vamos a transferir a alguien, le digamos, che, ¿tenés Mercado Pago? Y entonces, de algún modo, se promueven los registros. Otra de las cuestiones que hubo con respecto a Mercado Pago en los últimos días es que, al menos para monotributistas, no lo hemos visto en cuentas donde la gente tenga recibo de sueldo o esté cargada como responsable en cripto, pero quizás vaya llegando para todos, es que nos está pidiendo un resumen de los ingresos para ver nuestros ingresos. Por ahora no hay ninguna novedad al respecto de para qué es este análisis. El artículo del que refiere Mercado Pago tiene que ver con la Unidad de Información Financiera, la UIF, donde se hace el control por el lavado de activos y demás, pero probablemente pueda existir a futuro algún chequeo con respecto a los ingresos y con respecto a las facturaciones que están haciendo ustedes asociadas a esos ingresos. Por ahora no hay mayores novedades, pero para que no se preocupen, esa novedad de Mercado Pago para monotributistas salió como una notificación en la aplicación que decía que tenías que cargar tus datos para poder seguir operando, para poder usar tarjeta de crédito, la prepaga celeste de Mercado Pago, que en principio decía que eran muy poquitos días, después a nosotros nos llegó un mail que decía hasta el 16 de diciembre, evidentemente van corriendo la fecha en función de que la gente lo haga y no dejar a todo el mundo sin funcionar Mercado Pago. Y por tercero, una cuestión que también surgió en estos días con respecto a Mercado Pago, es que el límite, o sea, no existía un límite inicial para que ustedes puedan cargar saldo en su propia cuenta desde la calle en un pago fácil o rapipado. A partir de ahora hay un límite mensual, donde ese límite mensual son 150.000 pesos sin comisión. Si no, después de superar ese límite, lo que uno cargue por encima de esos 150.000 pesos mensuales, va a tener un recargo porcentual que se los voy a pegar también ahora, perdón, para acá porque tengo invertido con la pantalla, se los voy a pegar también en pantalla para que lo vea. Estas son las novedades con las que abrimos el mes de noviembre para que ustedes tengan referencia a Mercado Pago. La idea un poco es empezar a hacer estos videos, que ustedes se suscriban al canal de YouTube, si están leyendo, viéndonos desde Telegram, también vamos a dejarle todos los enlaces en la descripción, lo mismo desde el podcast, para que ustedes puedan hacer el seguimiento de estas novedades, en vez de enviárselas directamente a quienes hacen las preguntas, las abrimos para que todos las puedan usar. Cualquier cosa, respondo comentarios y dudas en comentarios de YouTube, que es la forma más sencilla porque en podcast no se puede y en Telegram el canal es solo para que nosotros publiquemos, así que si tienen dudas, nos la hacen llegar a través de los comentarios en el video de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.